Con un retraso de más de 12 horas, diputados locales realizaron el martes 20 de septiembre por la noche, la sesión ordinaria sólo de trámite, en los puntos de la orden del día. Sin embargo, en correspondencia destacó el oficio que envió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Miscoatl Antonio, donde presentó su renuncia al cargo por motivos personales y profesionales. El escrito generó una discusión en el Pleno en Asuntos Generales, ya que la Ombudsman remarcó que su renuncia surtirá efectos hasta octubre de este año. El oficio fue turnado a Comisiones Unidas para su análisis y así determinar si aceptan o no la renuncia. Al respecto, el diputado local del Partido Nueva Alianza e integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Armando Ramos, dijo que se encuentran en esa etapa de valoración. Yo creo que en lo que compete el término ya había fenecido, prácticamente lo hizo de manera formal. Yo creo que nadie puede ser eterno en los puestos. Son pasajeros y tardos o temprano tienen que ir. Nosotros apoyamos en el hecho de que tenga que renovarse, de que tenga que llegar de acuerdo a como lo marca la ley, a como lo marca el reglamento y estamos apoyando esta propuesta independientemente de quien sea. Nosotros no tenemos ninguna línea, no tenemos ninguna propuesta, ninguna figura, nada. En agosto del 2015, Francisco Miscuat concluyó su periodo al cargo por tres años. No obstante, el mismo Congreso del Estado, por acuerdo, amplió sus funciones en tanto se nombraba a un nuevo presidente. Sin embargo, la convocatoria fue impugnada por un aspirante ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, caso que se desahoga en este poder. Así lo explicó el magistrado Elías Cortés Roa. Su servidor únicamente está conociendo respecto de un recurso de revocación planteado en contra de la suspensión otorgada en el procedimiento. Nosotros, hablo de la ponencia, ya tenemos prácticamente listo la resolución a ese recurso de revocación, solo que no podemos avanzar porque en contra de un acuerdo dictado en ese recurso de revocación se interpuso un diverso medio de defensa. En ese sentido, para que nosotros podamos presentar el proyecto de resolución del recurso de revocación que nos toca conocer, tendría que resolverse primero el medio de defensa que está pendiente. Los diputados locales deben resolver en los próximos días si aceptan la renuncia de Francisco Miscuat hasta octubre de este año, para entonces nombrar de manera provisional a la primera visitadora general, Angélica Temoltsin Durante, acuerdo que ya lo tenían previsto antes de que presentara el oficio. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.